Y estamos diciendo justamente que no estamos solos porque ya está Miguel Arzate ahí desde Palacio del Ayuntamiento. Miguel, buenos días. Adelante, estimado. Azul, Jorge Armando, muy buenos días. En el estudio terminó la conferencia matutina del presidente López Obrador, conferencia de viernes que el día de hoy se realizó aquí en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, oficinas del gobierno capitalino. Y hasta este lugar, pues bueno, acudió el jefa de gobierno y el gabinete de seguridad. Estuvieron los secretarios de la Defensa, de Marina, el comandante de la Guardia Nacional y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, que el día de hoy, pues bueno, fue la primera conferencia que dio para presentar el reporte Cero Impunidad. La conferencia inició con la jefa de gobierno, quien dio muestras de cómo avanza el operativo, las acciones implementadas para mejorar la seguridad en la Ciudad de México. Y destaca que todos los delitos de alto impacto registran una tendencia hacia la baja. Muy importante el dato de homicidio doloso, de secuestro y de extorsión, porque pues bueno, en los últimos dos años no ha habido un indicador que vaya hacia la alza, sino todo hacia la baja. Y la jefa de gobierno destaca la coordinación que hay con el gobierno federal, con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, porque pues bueno, cuando expone el secretario de la Defensa Nacional, Luis Quesencio Sandoval, menciona que la jefa de gobierno ha acudido al 100% de las reuniones de seguridad. Temas importantes que salieron en preguntas y respuestas y temas que se esperaban que salieran el día de hoy. ¿Cómo van las acciones de la Guardia Nacional en el metro? Y la jefa de gobierno destaca que tras el despliegue de la Guardia Nacional en el metro, antes se tenía un reporte de cinco robos cometidos en el metro, cinco robos todos los días, y a partir de la presencia nacional se habla de que solamente se registran dos robos dentro de las instalaciones del metro. El presidente reitera que la presencia de la Guardia Nacional es también para buscar a que no haya psicosis en el metro, luego de que medios de información hablan de que hay accidentes que informan puntualmente de los accidentes que han pasado, pero el presidente dice que lo hacen con una forma de alarma. Entonces el presidente dice, pues buscamos que haya seguridad, que no haya psicosis, y que se resguarde a los usuarios, a los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro. Al presidente también se le cuestionó, particularmente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cómo van las investigaciones del caso del atentado del periodista Ciro Gómez Leiva. El presidente dijo que van muy avanzadas las investigaciones, y recordó que, pues bueno, este caso tiene tintes políticos, porque dijo, imagínense que ataquen a un comunicador famoso que tiene diferencias con nosotros. El presidente reitera que está, pues bueno, interesado, como muchos ciudadanos, en que se aclare este caso. Cabe destacar que durante la presentación del reporte Cero Impunidad, se dio cuenta de que los detenidos ya están vinculados a proceso. El presidente dice, la investigación va avanzada, y lo que se busca es que se informe, que se informen los motivos, y que se explique qué fue lo que sucedió. Jorge Armando Azul, parte de los temas que se pusieron sobre la mesa, temas muy importantes, además de la explicación de Durango, que le preguntaban al presidente, ¿qué está pasando en Durango? Como cuando fue lo de Sinaloa, preguntas que salen hacia el aire sin tener la palabra, y respondió el secretario de la Defensa Nacional, hablando de que hay un operativo desde la madrugada de este viernes para detener a un operador financiero del grupo delictivo conocido como los Cabreras Arabia, un grupo afín al cártel del Pacífico. Jorge Armando Azul, ¿qué les parece? Oigan, y curioso, como el presidente, antes de que le preguntaran cualquier cosa, se siguió de largo y dijo, quiero felicitar a los algodoneros de Guasabi, van muy bien en la Liga del Pacífico, llegaron a la final, estoy muy contento. Además es recuperador, ¿no?, este equipo. Así es, sí, sí, sí. Sí, sí, el presidente destaca que este equipo está relacionado con su movimiento, porque años atrás este equipo, pues bueno, fue vendido, y gente de allá, de ese estado, le puede decir al presidente, presidente, por favor, cuando triunfe el movimiento, no se olvide de que nosotros queremos un equipo en la Liga del Pacífico, y pues se logró, se logró con el apoyo ahí de las autoridades que este equipo estuviera nuevamente allá en Guasabi, y ahora este equipo llega a la final, Guasabi contra los Mochis. Mochis, y el presidente dice que está muy contento, y que manda a felicitar a la gente de Guasabi y de los Mochis, y estará pendiente seguramente del resultado de este encuentro. Por Germando Azul, les adelanto que la pregunta del día de hoy tiene que ver con esta acción de la Guardia Nacional en el metro, porque el presidente, pues bueno, criticó a aquellas personas que hablan de militarización del metro por las acciones de la Guardia Nacional, cuando en épocas pasadas callaron, cuando había un alto índice de homicidio, de personas que perdían la vida en enfrentamientos entre grupos criminales con fuerzas armadas. El presidente nuevamente mostró cómo este índice de letalidad ha descendido durante su administración, cómo los índices más altos de homicidios, de personas que perdían la vida en estos enfrentamientos, se vieron durante la administración de Felipe Calderón. Entonces el presidente critica a esto, vamos a preguntar a la gente qué opina acerca de que ahora se hable de militarización con la presencia de la Guardia Nacional y ya veremos qué es lo que encontramos. ¿Les parece? Excelente, querido. Muchas gracias. Nos conectamos adelante.